Música Parece que el sol no ilumina el jardín Y la luna se oculta a llegar hasta ti No es secreto que vas sobre rosas creí Que el amor es virtud y hasta un beso te di Tal parece que el aire no oculta su voz Y en el eco encontré versos de esta canción Sobre rosas también se vestía el color Y la vida llegó en un verano de amor Música Si al llegar un camino no encuentras su luz Y entre sombras de tiempo se pierde tu voz Volverá en mi canción la mañana feliz Donde un árbol florece un deseo en abril Si al cruzar sobre un sueño despiertas perdar Y una cierta ilusión se convierte en cristal El reflejo del mar, las caricias en mi Sentimiento y pasión que más puedo pedir Verano, verano de amor Es lo que siento cuando vuelvas a mi lado Verano de amor Porque yo soy tu fiel enamorado Verano de amor Quiero vivir siempre contigo Yo ser tuyo, yo ser tu amigo Verano de amor Verano de amor Solo contigo quiero estar Solo de amor Siempre enamorado de ti Verano de amor Amarte así quererte Amarte así quererte Amarte así quererte Amarte así quererte En mi verano de amor 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 Solo de amor Verano de amor Solo de amor Solo de amor